Hola, este video es una introducción muy breve basándose en que ya hemos visto algunos temas de este estilo respecto al campo eléctrico vamos a repasar algunas cosas y hacer un par de ejercicios para afianzar estos conocimientos primero que todo recordemos que el campo eléctrico como concepto nos permite a nosotros calcular fuerzas no lo podemos medir directamente, nos permite calcular fuerzas y nos permite explicar como es que una partícula en un punto dado del espacio afecta a otra que está ubicada en otro sitio y que digamos en ninguna manera puede saber que hay otra partícula que le pueda hacer algo un campo eléctrico por tanto es una perturbación que se genera alrededor de esta partícula fuente que es la que genera este campo y esa perturbación es la que interactúa y la que genera las fuerzas sobre las partículas prueba que colocamos alrededor de la primera la idea es que como tenemos una relación entre campo y fuerza que a partir del campo podemos calcular la fuerza o también lo contrario es la que tenemos acá es decir, de acá también tenemos que la fuerza es igual a carga por campo pues resulta que a veces calcular el campo es mucho más sencillo y a través de ese campo podemos calcular la fuerza de una manera más sencilla la otra idea importante que no se debe olvidar es que acá esta carga es puntual un punto o estamos hablando de algo que es muy pequeño mientras que este campo puede ser producido por cualquier distribución de carga puntual, una línea continua, un plano y lo que sea por lo tanto esta ecuación es completamente general y nos permite calcular la fuerza sobre cargas puntuales como esta debido a campos eléctricos generales ese campo eléctrico de nuevo puede ser producido por diferentes configuraciones de carga entonces en este momento digamos el secreto es entender ese concepto de campo como se puede representar y además como calcularlo lo vamos a calcular para diferentes casos estándar los casos digamos de partículas puntuales que es el que tenemos acá casos de distribuciones continuas como líneas, planos cosas de ese estilo y también de conjuntos de cargas discretas puntuales como por ejemplo el dipolo esa es la idea de lo que vamos a ver rápidamente perdón listo y bueno vamos a continuar entonces nosotros tenemos pues que el campo eléctrico nos permite es una perturbación que se propaga en el espacio y que permite a los cuerpos que no están atados de la forma clásica en que nosotros lo vemos no están atados entre ellos y les permite a los cuerpos interactuar es muy análogo pues a como es que el sol interactúa gravitacionalmente por ejemplo con la tierra no hay nada que ate realmente de forma física como una cuerda al sol y a la tierra resulta que el campo gravitacional del sol es el que interactúa y ejerce una fuerza sobre la tierra bien entonces se define el campo como la fuerza por unidad de carga eso lo que quiere decir es simplemente el campo es la fuerza dividida entre la carga que yo puse ahí yo no puedo medir el campo directamente pero si puedo poner una partícula de carga Q sub cero medir la fuerza que ella siente en cierta región y dividiendo esa fuerza por el valor de esa carga que yo puse pues puedo calcular el campo esa es la manera de proceder y eso nos permite calcular el campo de cargas puntuales que es lo que tenemos ahí resaltado en la parte derecha de abajo el campo de una carga puntual y eso por favor no lo olviden porque aquí es muy importante distinguir entre puntual y no puntual el campo de una carga puntual esto es solamente para cargas puntuales es igual a K la constante eléctrica Q el valor de la carga sobre la distancia al cuadrado desde nuestra carga al punto donde queremos calcular el campo por el vector unitario y eso también explica por qué el campo sale o entra a las cargas positivas o negativas respectivamente porque si la carga es positiva todo esto es positivo y por lo tanto el campo va en la misma dirección que el vector unitario, o sea saliendo mientras que si la carga es negativa todo esto es negativo y por lo tanto el campo va en dirección contraria al vector unitario o sea que iría entrando a la carga negativa bien entonces vamos a simplemente reforzar ese concepto de carga fuente la carga fuente es la que produce el campo mientras que tenemos que la carga prueba es la que siente la fuerza si yo simplemente tengo una carga fuente digamos acá lo único que va a tener son campos eléctricos digamos que es positiva en toda la zona del espacio es tridimensional realmente tenemos campos pero no hay nadie que sienta fuerza mientras que si yo llego y coloco otra carga por aquí a una carga prueba ella si va a sentir una fuerza entonces aquí va a aparecer una fuerza F y además pues tendríamos nuestro campo E original entonces una carga fuente produce campo y ya una carga prueba va a sentir la fuerza debida a ese campo ok bueno entonces tenemos varias características a partir del campo podemos calcular la fuerza de nuevo énfasis esto solamente esta formulación del campo solo es para cargas puntuales en cambio esta es un poco más general aquí no importa si este campo es este o es el calculado de algo continuo siempre esta ecuación es válida podemos calcular la fuerza siempre de esta manera ¿está bien? mucho más general y para el resto de cosas para calcular nuestros campos esta va a ser nuestra base porque realmente si yo tengo por ejemplo una línea cargada yo lo que hago es partirla en pedacitos pequeños y cada pedacito pequeño de esos pues es una partícula puntual o sea le sirve esta expresión y luego lo que hago es sumar los campos de todos esos pedacitos y por lo tanto pues al final me termina saliendo una integral pero el concepto fundamental es que utilizando el campo de una partícula puntual yo puedo después coger partículas cargas que estén distribuidas partirlas en muchos pedacitos y considerar cada pedacito como puntual y sumar esos campos utilizando lo que ya conozco para cargas puntuales es decir se cumple el principio de superposición campo total en un punto dado es la suma de los campos producidos por las diferentes cargas presentes ahí si ustedes quieren visualizar líneas de campo pues pueden utilizar pueden seguir esos links que están ahí en la parte de abajo bien entonces en este momento la idea es que resuelvan alguno de estos ejercicios en EdPuzzle les va a aparecer precisamente preguntas asociadas a este problema para que ustedes lo resuelvan bien antes de seguir traten de resolver estos problemas para ver si están entendiendo o no el concepto listo entonces en un dipolo un dipolo eléctrico que es un dipolo eléctrico digamos de la manera más sencilla de definirlo es simplemente tenemos una carga positiva y una carga negativa vamos a utilizar estas este gráfico y estas dimensiones y estos ejes para caracterizar nuestro dipolo recuerden que realmente la física no depende de donde nos paramos a observarla nuestros resultados digamos el campo neto va a tener que ser el mismo independiente de donde yo me paro entonces lo más sencillo sería pararse así como están estos ejes en toda la mitad del dipolo vamos a suponer que esta distancia de separación es constante pues obviamente uno diría pues esas dos cargas se traen y se tienen que juntar pero pues estamos haciendo una modelación de una molécula polar no es tan sencillo simplemente aquí hay algo en la mitad en esta zona que impide que ellas se acerquen la molécula tiene carga total neta igual a cero pero es dipolar tiene una polaridad un más y un menos una distribución de carga y esto hace que se genere un campo eléctrico en sus alrededores de hecho aunque sea neutra pero genera campo eléctrico en sus alrededores esto permite saber si una molécula es por algo o no midiendo pues como se comporta su campo eléctrico la idea de este problema es calcular el campo total en este punto P que está a lo largo del eje Y y pues que se puede hacer que es lo que se debe hacer aplicar sin principio de superposición tenemos una carga Q a la izquierda que va hacia arriba que perdón que genera un campo que va en esa dirección saliendo de ella tenemos una carga negativa menos Q que está a la derecha que genera un campo entrando hacia ella como estamos parados exactamente en la mitad y este es el secreto o sea el campo genérico es muy complejo pero estamos parados exactamente en la mitad y las dos cargas tienen magnitud igual entonces tenemos que estos dos campos al sumarlos vectorialmente pues van a cancelar sus componentes verticales y solo va a quedar la componente horizontal en esa dirección y por tanto pues solamente tenemos que hacer la suma de estos dos componentes horizontales ¿cuánto vale cada uno de esos campos? entonces este campo de arriba pues va a ser K por Q1 sobre R al cuadrado en magnitud ¿cierto? y el campo de abajo esta flecha en magnitud pues también va a ser K por Q de hecho podemos quitar este uno sobre R al cuadrado esa es la magnitud y después los descomponemos utilizando pues la descomposición trigonométrica apropiada y al sumar vamos a obtener nuestro campo total cuando decimos que los descomponemos es que esta componente horizontal que es la que necesitamos pues sería esto multiplicado en este caso por el coseno del ángulo y la componente horizontal que necesitamos desde arriba también sería su norma multiplicada por el coseno de teta luego sumamos estas dos ¿si? y al sumarlas pues vamos a obtener nuestra componente total en la dirección del eje X después vamos a ver cómo es que a partir de esa componente podemos observar pues que el campo realmente decrece con la distancia al cubo y qué significa este tipo de cosas por ahora lo importante es que ustedes paren un momento y traten de ver realmente si entendieron cómo poder descomponer este vector una molécula famosa importante fundamental para la vida que es polar es la molécula de agua tiene un momento bipolar este vector P que se definió antes apunta de la parte negativa hacia la parte positiva y pues digamos uno de los hechos importantes es que el agua al ser polar es un muy buen disolvente y eso tiene unos efectos fundamentales en diferentes procesos bioquímicos bien también hemos hablado de las líneas de campo recordemos que de las partículas positivas las líneas salen de las negativas entran recordemos también que el número de líneas nos da una idea aproximada de la magnitud de la carga por ejemplo en este caso tenemos que que estas dos cargas parecen ser de la misma magnitud precisamente porque tenemos más o menos el mismo número de líneas saliendo de cada una de ellas o entrando a cada una de ellas además son de cargas opuestas porque las líneas se están uniendo si hay atracción en cambio en este caso por ejemplo se puede ver que aunque tienen la misma magnitud también tienen el mismo signo y lo que tenemos es repulsión la línea no se une el campo eléctrico realmente es tangente a estas líneas por eso en esta zona observen que el campo eléctrico es tangente o sea es tangencial a la línea de campo en esta zona es tangencial a la línea de campo y se dibuja más grande pues porque estamos más cerca de la carga que en esta zona esto nos permite por ejemplo también deducir que en la gráfica de la izquierda las dos cargas tienen magnitudes iguales pero en la gráfica de la derecha pues hay una que tiene muchas más y si ustedes cuentan el número de líneas que salen de la positiva pues es el doble del número de líneas que entran a la negativa digamos que ese es el estándar para poder dibujar correctamente este tipo de curvas entonces por favor paren acá para responder esta pregunta y pueden utilizar cualquiera de estos enlaces para hacer visualizaciones de las líneas de campo eléctrico bien entonces de nuevo volviendo a la parte de cómo calculamos ya no para puntos sino para distribuciones continuas cómo calculamos el campo eléctrico total pues resulta que lo que hacemos es romper nuestra distribución de carga en pedacitos pequeños cada uno de estos pedacitos pues va a tener una pequeña parte de la carga digamos que todo esto tiene una carga total Q pero obviamente cuando yo saque un pedacito acá pues este no tiene toda la carga Q sino un pedacito muy pequeño que vamos a llamar delta Q1 entonces esta pequeña carga delta Q1 pues genera un campo acá cierto que es delta E1 igual que delta Q2 va a generar un campo que es este delta E2 y delta Q3 va a generar otro campo y entonces el campo total en este punto P pues va a ser la suma vectorial de todos esos campos pero como son sumas de campos chiquitos realmente son diferenciales cuando uno suma cosas diferenciales pues realmente llega a tener es una integral finalmente el campo para distribuciones continuas es esto que es una integral que en general es difícil de calcular es una integral que es vectorial tiene tres componentes dadas este vector unitario y pues aquí todo cambia porque yo esta integral la hago sobre toda esta superficie todo este volumen perdón y entonces voy a tener que va a cambiar el de Q si la distribución no es uniforme va a cambiar la distancia a mi punto obviamente esta distancia es diferente a esta distancia y también va a cambiar el vector unitario las direcciones están cambiando o sea todo cambia entonces por lo tanto es difícil de calcular y lo que se hace en estos casos es escoger como ciertas simetrías que nos permitan simplificar el problema es muy importante diferenciar en si estamos en una dimensión dos dimensiones o tres dimensiones hay un estándar cuando estamos en una dimensión lo que estamos diciendo es que tenemos es como una línea bien y al tener una línea y la partimos queremos calcular cuánto pedacito de carga tiene esto y ese pedacito de carga pues va a depender de la densidad si esto es muy denso pues cada pedacito de carga va a tener un valor apropiado que va a ser diferente a que si nuestra distribución de carga no es tan densa o sea aquí la parte importante es la densidad piensen un poco como la masa si yo tengo un bloque de masa grande y le saco un pedazo de ese bloque como se la masa de ese pedazo pequeño entonces será lo mismo tener por ejemplo un bloque de algodón del mismo volumen que un bloque de acero será que cuando saque un pedazo de un centímetro cúbico de cada uno de ellos esos dos pedazos van a tener la misma masa aunque tengan el mismo volumen cierto que no ¿por qué? porque la densidad es diferente entonces aquí lo que es importante es la densidad de carga en este caso no de masa aquí en la parte electrostática y entonces hay una convención si estamos hablando de una dimensión dos dimensiones tres dimensiones si estamos en una dimensión estamos hablando de una ¿de una qué? de una carga lineal ¿está bien? estamos hablando de una carga lineal y por defecto se dice que ese símbolo de esa densidad va a ser lambda cuando estamos en dos dimensiones vamos a llamarlo sigma y cuando estamos en tres dimensiones lo vamos a llamar rho esto lo que quiere decir es que en dos dimensiones estamos hablando de pedacitos chiquitos de área y en tres dimensiones estamos hablando de pedacitos pequeños ¿si? de volumen ¿listo? y aquí estamos hablando de pedacitos pequeños de longitud entonces finalmente recuerden que la pregunta es cuando yo parto mi distribución de carga ¿cuánta carga que va aquí encerrada? la respuesta es si estamos en una dimensión la cantidad de carga sería la densidad multiplicada por el diferencial de longitud diferencial de longitud si estamos en dos dimensiones sería la densidad superficial pero ahora por el diferencial de carga de área perdón esto es un diferencial de área y en este caso sería la densidad tridimensional por el diferencial de volumen todo eso es el diferencial de volumen ¿ok? entonces aquí ustedes ya pueden ver pues que las unidades de lambda por ejemplo es carga sobre longitud las unidades de sigma son carga sobre área y las unidades de rho son carga sobre volumen normalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de densidades volumétricas de masa pero pues digamos estos son trucos que se utilizan para simplificar un poco la notación esto es lo único que hay que hacer y hay que tener en cuenta para que en esta integral que tenemos aquí atrás pues sepamos cuánto es de Q porque es que lo que necesitamos hacer es poder escribir esta integral en algo que nos permita hacer una integral en X, Y, Z entonces el primer paso es detectar en qué dimensiones estamos y reemplazar de Q por la densidad apropiada y el elemento de longitud de área o de volumen que sea correcto para nuestro problema por ejemplo en este caso tenemos una barra cargada y en este caso de esta barra pues vamos a suponer que esa barra es muy muy delgada y por lo tanto podríamos digamos como convertirla en un problema unidimensional ¿está bien? entonces como es unidimensional inmediatamente sabemos que de Q va a ser igual a lambda por DL el diferencial de longitud ¿está bien? y ahora lo que tenemos que ver es que cuando hicimos este pedacito acá este roto en esta zona este DL pues si ese DL tiene componentes en X, Y, Z entonces la idea es que ustedes traten de escoger siempre los sistemas de referencia que le simplifiquen el problema vamos a decir cuál es nuestro problema en este caso tenemos una barra con esta longitud total L una cantidad de carga total Q la barra tiene densidad uniforme uniforme quiere decir que lambda es el mismo en todos los puntos que no va a cambiar hay casos en donde por ejemplo aquí hay poquita carga y aquí hay muchísima carga eso sería lambda no uniforme pero por lo mejor ahora lo hacemos uniforme cuando lambda es uniforme tenemos que por definición lambda es esta derivada pero si es uniforme pues se puede calcular simplemente como la carga total sobre la longitud total ¿listo? bien entonces recuerden que lo que queremos hacer es calcular esa integral vectorial de cada integral de Q sobre R al cuadrado por R unitario para empezar la simplificar hay que ver varias cosas primera ¿será que cualquiera de estos de Q que yo coja me hacen el campo en la misma dirección? si eso pasa este R unitario ya no me interesa como esto es una carga positiva si sea chiquita hace un campo saliendo ¿cierto? como esto es una carga positiva así sea chiquita también hace un campo saliendo como esta es una carga positiva también hace un campo saliendo o sea que todos van a hacer campos a la izquierda entonces yo ya tengo certeza que R unitario es menos I y en este caso mi integral se simplifica y ahora solamente tenemos que hacer E igual a K por integral de Q sobre R al cuadrado y realmente no necesito tener aquí como el vector ya lo que me interesa solamente es la magnitud porque la dirección ya la conozco ¿listo? entonces primer paso para hacer estas integrales es ver hacia donde va el vector unitario y ojalá si uno está de buenas y todos los puntos van en la misma dirección pues ya uno lo escoge como hicimos acá y ya salimos de eso lo segundo es empezar a escribir el DQ y el R en términos pero de las coordenadas entonces ¿qué tendríamos acá? DQ ¿a qué sería igual? DQ sería lambda ya sabemos y tenemos que mirar el DL qué componentes tienen miren que acá como colocamos el eje X alineado con la barra pues DL solamente tiene componentes en el eje X o sea DL es DX ¿cuándo no habría pasado eso? por ejemplo si la barra estuviera así entonces aquí tendríamos que esto es DL y si esto es DL miren que ahora tendría componentes en el eje X y en el eje Y ¿bien? y sería un poco más complicado el hecho de haber alineado la barra con el eje X hace que este problema sea más sencillo entonces ya pudimos escribir en términos de XY o Z el DQ y faltaría la distancia está R cuadrado R cuadrado ¿cómo sería? entonces ¿qué distancia caracteriza a este bichito que yo escogí este DQ característico que está a distancia de X ¿qué distancia separa a este bichito del punto donde quiero calcular el campo? pues así como está dibujado pues esa distancia es X entonces esto sería X al cuadrado por lo tanto la integral que queremos hacer es E igual a K integral de Lambda por DX sobre X al cuadrado de Q arriba y R al cuadrado abajo y falta escribir los límites ¿no? entonces de dónde a dónde iría entonces ustedes tienen que mirar en la geometría desde dónde hasta dónde va la barra entonces no la podemos poner desde 0 hasta X o desde 0 hasta L porque ya no está en el origen ella arranca en A ¿cierto? ¿si bien? esta coordenada tiene X igual a A y llega hasta X igual a A más L entonces esto iría hasta A más L y pues esta integral ustedes ya se la pueden hacer sin ningún problema esto de acá K por Lambda por menos 1 sobre X desde A hasta A más L ¿cierto? y al reemplazar pues realmente vamos a obtener K por Lambda menos 1 sobre A perdón más 1 sobre A menos 1 sobre A más L y al simplificar tendríamos que el campo nos daría igual a K por Lambda A más L menos A entonces arriba nos quedaría L sobre A por A más L ¿listo? y pues esto es básicamente lo que tenemos aquí arriba recordemos que como la densidad de carga es uniforme tenemos que Lambda es igual a Q sobre L o sea que si yo paso a multiplicar aquí a L me quedaría que Lambda por L o sea este factor Lambda por L es Q eso me quedaría K por Q sobre A por A más L que es precisamente lo que está aquí entonces esa es la forma de utilizar las integrales un poco desordenado la idea recuerden que primero es ¿cuál? vamos a devolvernos la idea es primero ustedes quieren calcular esa integral ¿cierto? entonces lo primero que tienen que hacer es mirar en qué dirección va el vector unitario para todos los DQ escogen un DQ entonces miran si para todos van la misma dirección y con eso pueden simplificarlo luego escogen las dimensiones para ver DQ ¿qué valdría? Lambda, Sigma Lambda por DL Sigma por DA Rho por DB y luego las direcciones la idea es escribir todo esto en términos de X, Y o Z y después pues hacer la integral ¿está bien? y por eso pues escogemos casos sencillos ese es como el secreto aquí está un segmento circular eso es un problema típico también en estos ejercicios en este segmento circular pues uno tiene una barra plástica cargada con carga menos Q entonces aquí hay cierta simetría al ser circular ustedes tienen una simetría respecto al eje X porque si pusieran como un espejo en el eje X la parte de R se refleja abajo y se ve igual cuando hay simetría es muy importante que ustedes vean esas partes simétricas que hacen entonces aquí lo que están haciendo en este problema es miren ustedes tienen este problema entonces escogemos un pedacito de longitud aquí que tiene una carga de Q ese pedacito de longitud pues hace un campo que va hacia arriba ¿cierto? entrando hacia allá hacia allá porque recuerden que la carga es negativa y pues obviamente el pedacito de Q también es negativo entonces el campo va entrando hacia él y ahora escogemos la parte simétrica entonces la parte simétrica es como el reflejo que quedaría aquí abajo y pues tendría un campo hacia abajo cuando yo haga la integral sobre todos estos pedacitos miren que en particular en estos dos cuando yo lo sume ¿qué va a pasar? se va a cancelar en el eje Y se van a sumar en el eje X ¿verdad? eso quiere decir es no se ponga usted a pensar entonces en el campo en el eje Y eso se va a cancelar solamente calcule el campo en el eje X entonces cuando se devuelva usted a este problema acá en la última figura cuando tenga este DS pues solamente concéntrese en el eje X eso quiere decir que ustedes ya saben la dirección y por lo tanto no necesitan la efectura unitario porque ya saben que va en la dirección del eje X ¿listo? y sabiendo eso pues ahora se vuelve mucho más sencillo el problema porque entonces tenemos que el campo en el eje X que es este campo en el eje X pues sería el campo total de mi pedacito de carga ¿si? multiplicado por coseno de teta teta es este ángulo el campo el de E es esto ojo porque aquí ellos están utilizando K igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 ¿ok? entonces K por lambda por DS DS le llaman a ellos al DL algunos libros le ponen DL otros le ponen DS como DS o DL es un segmento de longitud de un arco la definición de un segmento de longitud de un arco es el radio por el diferencial de ángulo entonces reemplazamos DS por eso miren aquí este DS se reemplazó y luego se hace la integral y la integral pues va de los ángulos que nos dieron de menos 60 hasta más 60 ¿cierto? muy importante ponerle los signos se hace la integral y al final nos da este valor ¿ok? lambda se puede calcular en el problema nos dicen que es uniforme entonces podemos calcular como la carga sobre la longitud lambda es esto y al final nos da que nuestro campo pues tiene este valor aquí hicimos la magnitud y ya sabíamos que había una dirección y entonces le ponemos la y para saber el campo como vector hacia donde va entonces miren que es muy importante siempre tratar de simplificar la parte del vector unitario en algunos casos con simetría en otros casos pues simplemente viendo así todos van en la misma dirección o qué pasa entonces otros problemitas para hacer para practicar un poco este tipo de cosas tiene que leer en el libro tarea el campo de un anillo le voy a preguntar algo ahorita eso está explícito en los libros cómo se calcula no lo vamos a hacer y también tiene que leer en el libro cómo se hace el cálculo para el campo de un disco lo que nos interesa acá es qué pasa si ese disco es muy muy grande ese disco muy muy grande quiere decir que el radio tiende a infinito cierto o equivalentemente puede ser que el radio tiende a infinito o equivalentemente que este x es muy chiquito que más bien está por acá está bien entonces hay dos maneras de verlo si r tiende a infinito pues todo esto tiende a cero y por lo tanto el campo se vuelve uniforme se vuelve simplemente este factor en otras palabras si el radio tiende a infinito el campo se vuelve uniforme o lo que es lo mismo si estamos muy cerca por acá el campo es uniforme o sea estando muy cerca de nuestro disco el campo es completamente uniforme y recuerden que los campos uniformes tienen unas grandes ventajas porque si el campo es uniforme la fuerza que es q por e sobre una partícula puntual que yo llegue y ponga por acá si pongo aquí la partícula puntual esta es q vamos a pintarla azul esa fuerza pues va a ser también constante si la fuerza es constante entonces masa por aceleración me da una aceleración uniforme y ese problema es fácil de resolver eso lo que quiere decir es que si queremos entonces tener campos uniformes debemos poner placas planas una contra la otra y no importa si son realmente circulares o cuadradas porque como estamos asumiendo que estamos muy muy cerca pues no alcanzamos a ver los bordes entonces no importa realmente se supone que son infinitas y por eso pues viene el movimiento de una partícula en el campo uniforme pero ya sabemos entonces que estas son realmente placas planas y aunque aquí se ven los bordes realmente lo que necesitamos es que sean muy muy grandes de tal manera que esta distancia es muy pequeña y no podemos ver los bordes listo para considerar que el campo es uniforme esa es la restricción bien aquí hay un problema para que resuelvan esto es un problema cinemática háganlo para que repasen eso de cinemática se les va a preguntar algo al respecto y esto también lo vamos a hacer y pues ya está entonces con esto terminamos este breve resumen la idea es que van a ver algunas preguntas asociadas a este video y pues las deben responder muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.